¡Chakira! ¡Chakira! Y se hace la luta pa' cotizarse conmigo en frente y ya se hace la gata en celos contigo Te corto en el oído pa' tenerte en alta, ella muere por ti, tú por mis quemantes Yo sigo tranquila, como una paloma de esquina, chita ya se pasa en su venia al oído Yo de aquí no me voy, porque está pa' mí ninguna va a poder quitarme una dentina Yo soy loca con mi tigre, loca, loca, loca 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 Él está por mí, es por ti, borró, borró, eso que tú tienes tú y yo ni un kiki Él está por mí, es por ti, borró, borró, eso que tú tienes tú y yo ni un kiki Las calles de complace con todos tus caprichos, yo te llevo al malecón por un caminito Me dicen que tú no vienes a mí con un rifle, pero me vio volando mambo pa' ti, ¿quién no lo permite? Yo no tengo la culpa de que tú te enamoré, mientras él te compra flores, yo compro con... Uy, soy loca con mi tigre, cuando más raya mejor, y mira, eso es lo que dice Yo soy loca con mi tigre, loca, loca, loca Soy loca con mi tigre, loca, loca, loca Soy loca con mi tigre, loca, loca, loca Soy loca con mi tigre, Dios mío No te pongas bruto, que te la mueves Boca, boca Él está por mí, y por ti borró Eso que tú tienes todo, y yo ni un kiki Yo soy loca con mi tiro, loca, loca, loca Yo soy loca con mi tiro, loca, loca, loca Loca Loca